Que se tienen más cosas que contar. Que se tienen más cosas que contarse. De esta forma, esto casi está mejor que la ruta. Está mejor que la ruta. No, no, la ruta es tan bien... Que se pone... Yo he ido un día y me he puesto... ¿Cuándo fuiste? A comer. A comer. Vamos a ver si estamos a la mitad. ¿Y empezar a la gafet? Podrís ver, un. Si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no. No, no, si. No, si, no, si, no, si, no, si, no, si. No, no, pero fue... No, pero fue... No, 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 pero fue... No, 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 no. Ahora, ahora, coge. Ahora, coge.